Ah, estoy cansado, ah. ¿Qué? Ah, sí. Tres, dos, uno, acción. Hola, amigos. Bienvenidos al programa ¿Qué es? Y ahora, aquí está... ¡Ja, ja! ¿La niña? ¡Sí! Hola, amigos. Ah, gracias, 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 gracias. ¡Uf! ¡Uf! ¡Ay, ay, ay! ¿Armadillo? ¡Armadillo! ¿Ah, ah, ah? ¿Qué? Ah, perdón, niña. Ah, jajaja. Ah, ay, ay. Estoy cansado. Ah, ah, ah. Y ahora, aquí está su animador, ¡Ja, ja, ja! ¡El monstruo! ¡Ja, ja, ja! Hola, amigos. Hola, niña. Hola, monstruo. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Ja, ja, ja! ¿Y aquí? ¡Uf! ¡Ay, ay, ay! ¡Armadillo! ¡Armadillo! ¡Uf! ¡Uf! ¡Hace calor! ¡Uf! 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 ¡Armadillo! Bueno, y aquí están los tres osos. Hola, osos. ¿Cómo están? Estoy bien. Gracias. Ah, estoy bien. Gracias. Yo también estoy bien. Gracias, monstruo. ¡Ah! Ya, ahora, aquí están los tres chivos. ¡Hola, chivos. ¿Cómo están? Bien. Gracias. ¡Ja, ja! Bien. Gracias. Yo también estoy bien. Gracias, monstruo. Muy bien. Y ahora, aquí están los premios. Y tenemos un premio secreto. ¡Ay, ay, ay! ¡Hace calor! ¡Armadillo! ¡Ay, ay, ay! Bueno, ¿están listos? ¡Listos! ¿Listos? ¡Listos! Pregunta número uno. Pregunta número uno. ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Chivo mediano! ¿Qué es? ¿Una computadora? ¡Sí! ¡Es una computadora! ¡Bien hecho! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Chivo mediano! ¡Chivo mediano! ¡Chivo mediano! ¿Quieres la computadora o el premio secreto? ¡Ah! ¡El premio secreto! ¡Uh! ¡Jejeje! 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 de nada una computadora tengo calor agua necesito agua pregunta número 2 pregunta número 2 qué es qué es qué es chivo grande qué es pizza no no es pizza mamá osa qué es muy bien muy bien ahora mamá osa quieres el maíz o el premio secreto el premio secreto el premio secreto ese pan está malo no gracias yo quiero el maíz toma mamá osa maíz para ti de nada hola maíz hola mamá osa tengo mucho calor agua por favor agua quieres leche leche no gracias quince 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 agua agua Água. 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 El maíz. 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 México. Toma, mira. Qué bonita. Mira qué colores. Son más bonitos. ¿Eso qué presión tiene? Caulín. Mira este cara. ¿Ven tu cara? ¿Cómo se ve? Este es mi papá. Este es mi mamá. Las orejas largas. Voy al parque con mis amigas. A la víbora, víbora de la mar, de la mar. Por aquí pueden pasar verbena, verbena. La virgen de la cueva. Campanita de oro, déjame pasar. Con todos mis hijos, menos el de atrás. Será melón, será sandía. Será la vieja del otro día. Día, 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 día. Tres. ¡Ah! Me gusta mucho nadar. Te vas a estrellar. ¡Ay! El agua está fría. ¡Cuidado! ¡Perdón! ¡Hasta luego! ¡No! ¡Agua! Bueno, vamos a seguir. Pregunta número tres. Pregunta número tres. ¿Qué son? ¿Qué son? ¡Papá Oso! ¡Sí! ¡Papá Oso! ¿Qué son? ¿Frutas? ¡No! ¡No son frutas! ¿Chivos? ¡Yo sé! ¡Chivo pequeño! ¡Caramelos! ¡Sí! ¡Son caramelos! ¡Bravo! 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 ¡Un momento! ¡Chivo pequeño! ¡Un momento! ¿Qué? ¿Cuántos caramelos hay? ¡Cuántos! ¡Hola, niña! ¡Papá Oso! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Once! ¡Doce! ¡Trece! ¡Catorce! ¡Quince! ¡Quince caramelos! ¡Sí! ¡Quince caramelos! ¿Quieres los caramelos? ¿O el premio secreto? ¡Ah! ¡El premio secreto! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡El premio secreto! ¡Ah! ¡Ah! ¡Caramelos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Grande! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Grande! ¡No! ¡Ay! ¡Ah! ¿Dónde están los caramelos? ¡Grande! ¡Me gustan los caramelos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Los caramelos para los chivos! ¡Qué bueno! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ah! ¡Estoy enojado! ¡Chivos! ¡Ay! ¡Ay! ¡Tengo calor! ¡Ah! 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 ¡Agua! ¡Necesito agua! ¡Ah! ¡Mostro! ¿Quieres chocolate? ¿Chocolate? ¡Sí! ¡Ah! ¡No! ¡Gracias! ¡Ja, ja, ja! Bueno... Pregunta número cuatro! ¡Mmm! Pregunta número cuatro! ¡Ah! ¡Ah! Där arкая! ¡Ah! ¿Adónde va Salsa? ¡Mmm! ¡Hasta luego, Salsa! ¿Adónde va Salsa? ¿Adónde va Salsa? ¡Para arriba, 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 arriba! ¡Sí! ¡Para arriba! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿A dónde va Salsa? ¡Salsa va para abajo! ¡Abajo, abajo, abajo! ¡Sí, bebé oso! ¡Salsa va para abajo! Ahora, bebé oso, ¿quieres un globo rosado o el premio secreto? ¿El premio secreto? ¡El premio secreto! ¡El premio secreto! ¿Una camisa amarilla? No, gracias. Quiero el globo rosado. ¡Toma, bebé oso! ¡Un globo rosado para ti! ¡Gracias, niña! ¡De nada! ¡Ja, ja! Tengo hambre. Ajá. ¡Gande, no! ¡Qué delicia! ¡Estoy muy enojado! ¿Es un pez? ¡Sí, es un pez! ¡No, no es un pez! ¡Es un pez! ¡No, no es un pez! ¡Sí, es un pez! ¡Es un pez! ¡No, no es un pez! ¡Es un pez! ¡No, no es un pez! ¿Es un pez? Sí, es un pez ¡Negro! ¡Negro! ¡El agua! ¡El agua! El agua El maíz El maíz Cinco ratoncitos Con colita gris Mueven las orejas Mueven la nariz Uno, dos, tres, cuatro Corran al rincón Porque viene el gato A comer azor ¡Mmm! Yo tengo pelo Pelo rosado ¡Me gusta tu pelo rosado! ¡A mí también me gusta tu pelo rosado! ¡Gracias! ¡Sí! ¡Qué guapo eres! ¿Pelo rosado? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, qué calor! ¡Ay, ay, ay, agua! ¡Necesito agua! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Monstruo! ¡Monstruo! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Oh, no! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Gracias, Salsa! ¡Ah, ah! ¡Ay! ¡Perdónenme, amigos! ¡Ah, ya! ¡Mía, mía! ¡Ah, sí! ¿Ah, ah! ¿Ah, ah? ¿Sí? ¿Sí? ¡Sí! ¡Ah, gracias! ¡De nada! ¡Ah, ah! ¡Ah! ¡Ah, ah! ¡Ay, ay, ay! ¡Armadillo! ¡Armadillo! ¡Gracias, Salsa! ¡Un momentito, por favor! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! ¡Pregunta número cinco! ¡Ay! ¡Con permiso! ¡Con permiso! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Yo sé! ¡Un pájaro negro! ¡Chivo grande! ¡Bim! ¡Sí! ¡Ah, sí! ¡Sí! ¡Sí, papá oso! ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Ja, ja, ja! ¡Es un pájaro! ¡Ah! ¿De qué color es el pájaro? ¡Azul! 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 No, bebé. No es azul. Es un pájaro negro. ¡Sí! ¡Es un pájaro negro! ¡Correcto! Ahora, papá oso, ¿quieres el pájaro negro o el premio secreto? ¡El premio secreto! ¡Ah! ¡El premio secreto! ¡Ah! ¡El premio secreto! ¡¿Un perrito?! ¡Ay, no! ¡No, no, no, no! ¡Yo quiero el pájaro negro! ¡Ay, caramba! ¡Ah! 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 ¡ ¡Me gustan los zapatos rojos! Pregunta número seis. Pregunta número seis. ¿Con permiso? ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Ay, ay, ay! ¿Sí? ¡Chivo grande! ¿Qué es? ¡Queso! ¡Ay! ¡No, Chivo grande! ¡No es queso! ¡Esto es queso! ¡Gracias, Chivo pequeño! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! ¡Mamá osa! ¿Qué es? ¡Es una casa! ¡Ay! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Bien hecho! Mamá Osa, ¿quieres la casa o quieres el premio secreto? La casa, mami, por favor. La casa. Está bien, bebé. La casa, por favor. ¡Ah! ¡Muy bien! La casa. Toma, mamá Osa. Una casa para ti. Gracias, niño. Sí, sí. De nada. Pregunta número siete. Pregunta número siete. La última pregunta. Por fin. ¿Qué es? ¿Qué es? Sí, sí, bebé Oso. ¿Qué es? Es un perro. ¡No! ¡Espera! ¡Espera! ¡No! No, no, es un perro. No soy un perro. Yo sé, yo sé. Chivo grande, mira. ¡Ah! Chivo pequeño. ¿Qué es? ¿Qué es? Es un pez. Sí, es un pez. Chivo pequeño, ¿quieres el pez o el premio secreto? Yo quiero el premio secreto. ¡Ah! ¡Está bien! ¡Ja! 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 El premio secreto es... ¿Dónde está el premio secreto? Hola, amigos. ¿Monstruo? ¡Monstruo! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Si quererte aprender más sobre salsa, visit our website! ¡Gracias!